Hola, soy Sandra Lavao y voy a presentaros mi proyecto Natura, donde haré encape en la hidrogeología, más concretamente sobre las aguas subterráneas. El proyecto se basa en incorporar métodos didácticos innovadores como la metodología de aprendizaje de servicio con el objetivo de transmitir conocimientos sobre la hidrología en diferentes etapas educativas, primaria y secundaria, donde tanto el emisor como el receptor obtendrán un aprendizaje y realizarán un servicio a través de la elaboración de actividades. Comenzamos a través de una investigación de los currículums de primaria, donde se observa que los conceptos adquiridos de la hidrogeología a lo largo del aprendizaje obligatorio son muy escasos y superficiales. Es por ello que a través del proyecto Natura se elaboran un total de cinco sesiones en dos centros diferentes, IELS-ELVOLS y CIPS-ERETACH, situados ambos en la alculla de Carlet. Las cuatro primeras sesiones se realizarán en el instituto anteriormente mencionado, donde participarán 13 alumnos del primero de bachillerato. La primera sesión comenzará con una pequeña introducción al proyecto y el itinerario a seguir. A continuación se expondrá la base teórica de la hidrogeología, explicando conceptos desde lo más sencillo a lo más técnico, para poder entender el funcionamiento del agua y cómo están conectadas las aguas subterráneas y superficiales. Los conceptos a transmitir en la primera sesión serán necesarios para poder comprender la actividad que se realiza en la segunda sesión. La idea principal es integrar los conceptos teóricos con un modelo hidrológico de aguas subterráneas a escala reducida, comprobando de forma práctica el funcionamiento de un acuífero, su relación con las aguas superficiales y cómo se puede contaminar el acuífero, además de posibles técnicas de descontaminación. Se obtiene un mayor interés en el alumnado gracias a la participación. En la tercera y cuarta sesión el trabajo será por parte alumnado de bachillerato, donde realizarán las actividades que luego posteriormente serán realizadas en el colegio CIEF Seretage. Con la ayuda del profesorado y con mi ayuda realizarán cinco actividades. La primera actividad será unas presentaciones sobre los conceptos teóricos con su respectivo cuestionario, un rap sobre los acuíferos y una ficha a completar con la letra de éste. Y además se realizará modelos y maquetas sobre un acuífero. En la quinta sesión realizaremos las actuaciones anteriormente mencionadas. Primero se realizará la presentación de los conceptos teóricos y sus respectivas actividades. Además haremos los modelos hidrológicos y maquetas. Y finalmente la actuación coreografiada del ciclo del agua. En definitiva podemos decir que este proyecto confirma que las metodologías APS son efectivas para la enseñanza, en este caso la enseñanza de la hidrogeología. Por otra parte la divulgación de este tipo de proyectos educativos es esencial para transformar el sistema educativo tradicional. Muchas gracias por vuestra atención.